Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Son diversas órdenes de aprehensión que los fiscales del Estado de Chihuahua consiguieron de jueces de control del Estado en materia penal por diversos delitos de peculado. De estos temas, fundamentalmente la Fiscalía podrá dar a conocer los detalles cuando inicie el proceso en los tribunales de los Estados Unidos. Hasta donde sabemos, el exgobernador será presentado mañana ante un tribunal federal en Estados Unidos para iniciar el proceso de extradición. Y ahí nosotros, por supuesto, que hemos ofrecido a la Fiscalía General de la República, quien ha sido el conducto para la solicitud de la extradición, toda la colaboración y coadyuvancia para que pronto el exgobernador comparezca ante los tribunales de Chihuahua a precisamente enfrentar las distintas acusaciones de carácter penal que tiene en su contra. Hay por ahí un delito federal. ¿Cuál sería? Bueno, hay una orden de aprehensión que, por cierto, debo decir, fue librada o conseguida cuando el hoy coordinador de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, Santiago Nieto, era fiscal especializado en delitos electorales. De hecho, creo que este fue uno de los temas, al igual que el tema de Lozoya, por el que a Santiago Nieto se le desenestró, porque él consiguió esa orden de aprehensión que fue la primera y única en el orden federal, porque en el estado de Chihuahua las órdenes de aprehensión que se han librado contra él son cerca de 20 órdenes de aprehensión. Con la federal son 21, Pepe. Son 21 y una es federal. ¿Tendrá que venir a México si es que procede la extradición? Primero, apurgar o enfrentar un proceso por el delito de orden federal vinculado con el tema electoral. Y después te tocaría, de segunda, llevarlo ante los jueces para los 20 delitos del fuero común. Tengo entendido. No, él tendrá que venir primero a los tribunales de Chihuahua, donde se han acumulado... Primero a Chihuahua. ¿Crees tú que lo protegieron? ¿Mándame? Pepe, César Duarte. César Duarte, sí. Perdón, sí. Porque Javier es el de Veracruz. Sí, de acuerdo, disculpa. César Duarte. ¿A él lo protegieron durante el sexenio de...? Lo protegió Peña Nieto a lo largo de todo su periodo. Nosotros presentamos ante la Fiscalía General de la República, perdón, ante la entonces Procuraduría General de la República, las órdenes de aprehensión. Hubo una inacción, evidentemente para protegerlo. Nunca se... Y para protegerse ellos también, ¿no? Pues indiscutiblemente, porque como se sabe, en varios de los actos de corrupción que Chihuahua ha descubierto, ha desvelado, por ejemplo, el caso del despido de 250 millones de pesos al PRI nacional para financiamiento de campañas, en donde se ha visto involucrado el exsecretario general junto del PRI, Alejandro Gutiérrez, pues es evidente que en este caso hay un involucramiento directo de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, creemos que del propio expresidente Peña Nieto. Por eso lo protegieron, por eso le brindaron impunidad. Gozó de esa protección hasta que, hay que decirlo como es y con la claridad que hoy se requiere, hasta que llegó el nuevo gobierno y donde el presidente López Obrador se comprometió con nosotros, incluso como presidente electo, a cumplir con la ley, con el tratado de extradición y realizar las acciones legales conducentes para que esa extradición se concretara, cosa que efectivamente se cumplió, porque hubo evidentemente una actitud distinta, totalmente distinta, del anterior gobierno a la nueva administración. Por supuesto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tomó el caso con un interés y compromiso, habló con mucha claridad de que ellos no iban a ser partícipes de la impunidad y luego el canciller Marcelo Ebrard ha generado un impulso y una promoción de este asunto en los más altos niveles de la política norteamericana, entendido el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Y una idea ha sido muy clara a lo largo de la gestión de Ebrard en Estados Unidos, esa nación no puede ser el refugio de este tipo de delincuentes, han encontrado un paraíso en sofisticados procesos migratorios que sólo la extradición puede derrumbar. Y en ese sentido, yo quiero dar un testimonio de que encontramos una voluntad política totalmente diferente a la de la administración anterior y eso es lo que está concretando, es lo que está precisamente logrando que las autoridades norteamericanas generen esta detención y esperemos pronto tenerlo ante los tribunales del Estado de Chihuahua. Finalmente, Javier, finalmente te avisó Marcelo Ebrard por teléfono hoy y también hablaste con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz. El canciller me llamó por teléfono por instrucciones del presidente López Obrador para comunicarme que habían sido notificadas las autoridades mexicanas por parte de las autoridades norteamericanas de la detención en Miami, Florida, de esta detención. Minutos más tarde tuvimos comunicación el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien me confirmó la información y, como tú sabes, decidimos salir juntos a dar a conocer esta información a todo el país. ¿Llegó la hora de la justicia o la hora de la venganza? Llegó la hora de la justicia porque este es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia ante una de las corrupciones más descaradas que haya vivido nuestra entidad. Llegó la hora de la justicia frente a una impunidad de la que gozó hasta ahora por esa protección de la que hemos hablado. De lo que se trata es precisamente gestar un antecedente muy importante en contra de las redes de corrupción que terminan generando una bancarrota a las entidades federativas mientras los funcionarios públicos se llenan las bolsas del dinero que debió servir para ofrecer servicios de salud, de educación, de vivienda, para generar obra, servicios a la comunidad. Es un acto de justicia para el pueblo de Chihuahua. Siempre en ese tenor y en ese enfoque, siempre fue enfocada nuestra labor. Por eso jamás claudicamos, por eso jamás nos dimos por vencidos, por eso nunca dejamos de insistir. Hubo momentos muy difíciles, Pepe, muy asiagos, muy frustrantes, muy decepcionantes. Pero nunca perdimos la esperanza porque lo hemos dicho una y otra vez. Mientras la memoria no se rinda y mientras la política y la voluntad política no se quiebre, la justicia llega y además esto es una muestra de que el país puede avanzar y podemos formar entre todos frentes comunes a pesar de nuestras diferencias y yo celebro que un frente común en el que todos podemos trabajar es el combate a la corrupción. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Grupo Fórmula.mx